Marido la abandona con sus dos hijos y en su tristeza ella mete a un indigente a casa. Años después, los vecinos la envidian. Mariana tenía una vida admirable. A pesar de venir de una familia con bajos recursos económicos, logró superarse en todos los aspectos. Terminó su carrera con honores, consiguió el trabajo de sus sueños y se casó con el amor de su vida y tuvo dos bellos niños, Andrés, su marido, era un hombre simpático, caballeroso y había robado su corazón en una fiesta de la universidad. Desde que la vio entrar con aquel vestido turquesa, quedó derretido de amor por ella. Por su suerte, luego de tantos esfuerzos, esta adorable joven le correspondió y desde entonces comenzó su admirable historia de amor. Era una pareja perfecta, con sus altas y bajas, pero real, o por lo menos, eso era lo que pensaba Mariana. Mariana nunca pensó que su vida cambiaría tanto en solo un día. Años después de aquel romance de novelas, su esposo Andrés le había confesado que tenía un amante y que quería el divorcio. Mariana se sintió destrozada, humillada y furiosa. No sabía cómo iba a seguir adelante con sus dos hijos, Alejandro y Sofía, que tenían ocho y cinco años, respectivamente. A pesar de que amaba su trabajo, justo en ese momento, ser profesora en una escuela no era bien pagado, por lo que apenas ganaba lo suficiente para mantener a su familia. Sin embargo, eso no le importó a Andrés. De la noche a la mañana tomó sus cosas y se marchó dejando un gran vacío en la vida de Mariana y de los niños. Mariana se sobrepuso al dolor que éste le había ocasionado y trabajó sin cansancio para sacar adelante a sus hijos. Un día, al salir del trabajo, Mariana vio a un hombre sentado en un banco del parque. Estaba sucio, desaliñado y parecía triste. Inevitablemente sintió curiosidad por él y se acercó a hablarle. El hombre la miró con unos ojos grises que reflejaban una profunda soledad. Mariana, movida por la misericordia, se sentó a su lado y luego de brindarle una rica cena y de hablar un par de minutos, le dijo que se llamaba Gabriel y que no tenía a nadie en el mundo. También le confesó que había sido un gran empresario, pero lo había perdido todo por la culpa de un socio desleal que lo había estafado y arruinado, por lo que desde entonces vivía en la calle sin esperanza ni ilusión. Mariana se conmovió con su historia y le propuso que se fuera a vivir con ella y sus hijos por un tiempo, hasta que encontrara una solución. Gabriel no podía creer la bondad de aquella mujer y aceptó con agradecimiento. Mariana le dio un baño, le compró ropa nueva y le preparó una cama en el cuarto de invitados. Afortunadamente, los niños se mostraron simpáticos y cariñosos con el nuevo huésped y pronto se ganó su confianza y afecto. Así pasaron los días. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Gabriel se integró sorprendentemente en la familia de Mariana como un miembro más. La ayudaba con las tareas domésticas, la acompañaba al trabajo, al colegio de los niños y le hacía compañía por las noches. Mariana empezó a sentir algo más que amistad por aquel hombre que había entrado en su vida por casualidad. Gabriel también se enamoró de Mariana, pero no se atrevía a decírselo por miedo a ser rechazado. Un día, mientras veía la televisión, Gabriel vio una noticia que le llamó la atención. Era el juicio de su ex socio, Ricardo, que había sido acusado de fraude, malversación y lavado de dinero. En el juicio se reveló que Ricardo había engañado a Gabriel y a sus otros socios, robándole sus acciones y sus fondos. Se reveló también que Ricardo tenía vínculos con una red de narcotráfico y que había sido detenido en un operativo policial. Gabriel fue estafado por Ricardo, su socio y amigo de toda la vida. Ricardo le hizo firmar unos documentos falsos que le daban el control total de la empresa y de sus cuentas bancarias. Luego, Ricardo transfirió todo el dinero a sus propias cuentas y desapareció. Así fue como Gabriel se quedó sin nada y sin poder demostrar que había sido engañado. Por su suerte, ahora Gabriel iba a poder recuperar todo lo que había perdido gracias a la justicia. El fiscal que llevaba el caso de Ricardo logró encontrar pruebas de su fraude y de sus negocios ilícitos, Ricardo fue arrestado y juzgado por sus delitos. El juez ordenó que se le devolvieran a Gabriel y a los demás socios estafados sus respectivas partes del patrimonio de Ricardo, que eran suficientes para cubrir sus pérdidas y más. Gabriel volvería a recuperar su empresa, que había sido intervenida por las autoridades, pero que seguía funcionando gracias a sus empleados leales y competentes. Gabriel sintió una mezcla de rabia e incredulidad al ver la cara de su antiguo amigo y traidor. Pero también sintió una chispa de esperanza al escuchar al fiscal decir que los afectados por el fraude serían indemnizados con sus respectivas partes del patrimonio de Ricardo, que ascendía a varios millones de dólares. Gabriel no sabía qué hacer. Por un lado, quería reclamar su dinero y recuperar su posición social. Por otro lado, no quería dejar a Mariana ni a los niños, que lo habían acogido sin importarle su situación económica. Se sentía dividido entre dos mundos, así que decidió contarle la verdad a Mariana y esperar su reacción. Mariana no podía creer lo que escuchaba. Se quedó sin palabras al saber que el hombre al que amaba era un millonario que había sido víctima de una estafa. No sabía si alegrarse o entristecerse por él. Gabriel aprovechó el momento para recordarle que la amaba y que quería quedarse con ella y con los niños. Además, le afirmó nuevamente que no le importaba el dinero ni el pasado, solo el presente y el futuro junto a ella. También le pidió que lo perdonara por haberle ocultado su verdadera situación y que lo aceptara tal como era. Mariana lo miró a los ojos y vio el amor y la sinceridad que había en ellos. Se dio cuenta de que Gabriel era el mismo hombre que había entrado a su casa, solo que ahora tenía un nombre y una fortuna. En ese instante, se dio cuenta de cuánto lo amaba y que no quería perderlo, así que sin mediar más palabras se abrazaron y se besaron, sellando su compromiso. Los vecinos que habían visto a Gabriel entrar en la casa de Mariana como un indigente y salir como un millonario no podían creer el cambio. Se preguntaban cómo había sido posible que aquel hombre sucio y andrajoso ahora fuera tan rico y tan humilde. Se morían de envidia al ver la felicidad de Mariana y sus hijos, que habían pasado de la desgracia a la suerte. Los vecinos movidos por esta misma envidia hicieron varias cosas para molestar a Mariana y a Gabriel, como esparcir rumores falsos sobre ellos, diciendo que Gabriel era un estafador y narcotraficante y fugitivo de la justicia. También llamaron a la policía y a los servicios sociales para denunciarlos por supuestos maltratos y abusos hacia los niños y les enviaban cartas anónimas con amenazas, insultos y chantajes. Mariana y Gabriel obviamente se dieron cuenta de que sus vecinos los envidiaban y los odiaban, pero no les hicieron caso ni les devolvieron las agresiones. Ellos sabían que eran felices y que tenían todo lo que necesitaban. Sabían que el amor era más fuerte que el odio y que el destino les había dado una segunda oportunidad y no iban a permitir que le arrebataran su felicidad. Así que sin crear controversias ni desagradables escenarios, la familia decidió mudarse a una mejor zona para iniciar una nueva vida en paz y armonía. Además, Gabriel tenía una sorpresa más, un regalo que sólo él conocía y que pronto le daría a Mariana, un regalo que la haría aún más feliz. Gabriel no sólo había recuperado su dinero, también se le había otorgado las acciones de diferentes empresas de la ciudad por su impecable trabajo y desempeño antes que sufriera la mayor estafa de su vida. Cuando los demás empresarios se enteraron que Gabriel había vuelto al mundo de los negocios, inmediatamente lo contactaron y al poco tiempo fundó una gran empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones y poco a poco inauguró sucursales en todo el mundo. Gabriel volvió a tener ese patrimonio que le había costado años de trabajo y sacrificio. Gabriel quería compartir su éxito con Mariana y con los niños. Indudablemente quería ofrecerles una vida mejor, una vida llena de comodidades y oportunidades. Quería llevarlos a viajar por el mundo, a recorrer otras culturas, a disfrutar de otras experiencias, pero sobre todo quería pedirle matrimonio a Mariana, quería hacerla su esposa, su compañera, su cómplice, soñaba con formar una familia con ella y con los niños que ya los consideraba como sus propios hijos. Así que Gabriel preparó todo para sorprender a Mariana con una propuesta romántica e inolvidable. Y cuando llegó ese día, ese momento oportuno, se arrodilló frente a ella y nuevamente le confesó su amor con un anillo de diamantes y le pidió que se casara con él. Mariana sin titubear aceptó y desde entonces volvió a ser esa mujer exitosa y llena de amor. Así finaliza la historia del día de hoy. Si te gustó no olvides suscribirte y darle like al video. Recuerda que puedes compartirlo con tus amigos y presionar la campanita para que no te pierdas de las próximas historias. Hasta luego.